Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Bomberkrio, hoy tengo ganas de encontrarme con un as enemigo, a ver si hay alguna de estas misiones, aunque sean un poquito sencillas, bueno sencillas yo creo que ya no hay ninguna la verdad, cargamento en brujas, mira esta puede estar bien, as enemigo en zona de misión, corta duración, medio riesgo, perfecto, una recompensa pues bueno, así, pequeñita, pero nos ofrece también una bonificación muy interesante en forma de daño enemigo reducido para las dos siguientes misiones, pues podría estar muy muy bien, por aquí tenemos una misión crítica, sin embargo no creo que estemos todavía preparados para enfrentarnos a ella, así que vamos a intentar hacernos más fuertes con este tipo de misiones, así que vamos para allá, tenemos la ubicación de un almacén de munición en brujas, en brujas, perdón, afectaremos sus suministros si la destruimos, pues no se hable más, bueno, crono 00, activamos los motores y nos ponemos en marcha, Jorge nos dice que ha puesto un nuevo marcador que asignamos muy gustosamente, rumbo confirmado nos dice nuestro piloto, más y malditud, cuando se pueda subimos tren de aterrizaje y alma negra, pues va a seguir refinando nuestra mezcla de combustible, aceleramos velocidad de partida para salir de las islas británicas cuanto antes, venga, para allá que nos vamos, exactamente dónde tenemos que ir, hay reportes de que un piloto es enemigo, Bruno Brennan, está en la zona, ese es un viejo conocido, vale, el objetivo se encuentra ahí, llevamos buena trayectoria, pero ahora la mejoramos un poquito más, ahí estamos, ajustando rumbo, bien, 40 minutos de autonomía para nuestro aparato, perfecto, manipulación que de momento no se queja por la altitud que llevamos, pienso que está bajando la temperatura, navegación complicada a través de las nubes, sí, eso es cierto, sin embargo, las estrellas nos ayudarán a orientarnos, o eso espero, por lo menos, a esta altitud, la noche está bastante despejada, se ve la luna, las estrellas perfectamente, cazas enemigos en el radar, a ver si podemos localizarlos de forma manual y señalarlos, ahí está, muy bien, y ahora vamos a ir descendiendo, media altitud, que ya empezamos a tener algo de fresquito y no es plan de congelarnos, desde luego que no, venga, ahí estamos descendiendo, Gerardo, Erlucadi, 69 As en concreto, estaban quejándose, y la verdad, con razón, pero vamos, ya hemos estabilizado la altitud, también la temperatura, un nuevo rumbo trazado, y empezamos a saludar a los pilotos enemigos. Algunos les gusta el calor, veamos si disfrutas de mi infierno, preparados para pasar calor, necios, pero qué saludo más... poco agradable, nos queda poca munición, nos dice Erlucadi, vas a ir a recargar, tenemos que hacernos cargo de este hombre, incendiaria, venga, y centrad el fuego en él, o en quien sea, porque tenemos por aquí todavía otros moscones, que están incordiándonos, 69 As, tú también, Gerardo, centra el fuego, todo el mundo aquí disparándole, observadme, alguien de poderos reducirá cenizas, ja, no lo creo, venga, venga, chicos, venga, chicos, que es nuestro, ahí lo tenemos, hasta que no acabemos con él, no vamos a por el objetivo principal, eh, por cierto, espera, algo se quema, Alex, ven conmigo, un momentín, coge este extintor, que se nos está quemando la aeronave, ven por aquí, mucho mejor así, perfecto, ahí, muy, muy bien, venga, déjalo en su sitio, el extintor, y vuelve a tu puesto, he puesto un nuevo marcador, nos dice Jorge, de acuerdo, vamos a ir para allá, nos hemos ventilado a Bruno Brennen, la verdad, al final con el incendio, no he podido ver cómo caía, pero me alegro un montonazo de haberlo acribillado, centrarse listo para usar, perfecto, como vamos de combustible, vamos bien, vamos a ver si conseguimos reubicarnos para completar nuestra misión de destruir el almacén de municiones, de momento ya nos hemos quitado un peso importante de encima, que no es poco, la verdad, Krono 00, a ver, me di cuenta, vale, antes le diría a evadir fuego, tendría que haberle dado a barrena tal vez para esquivar a los cazas enemigos, comenzando con bombas, 69 As, ven por aquí un momentín, perfecto, ahí, en tu puesto de observación, vamos a empezar a tirar bombas, abrimos la compuerta, seleccionamos tres paquetitos bien bonitos para ese almacén de municiones, de momento, ahí, ahí, ya estamos viéndolo, cazas enemigos en el radar, vamos a marcarlos de forma automática, podemos tirar también alguna fotografía incendiaria recargado, muy bien, 69 As, vamos a soltar la bomba, yo creo que ya, esas nubes nos molestaban bastante, pero lo hemos conseguido, cerramos puertas, cazas enemigos en el radar, vienen por aquí, dos, tres objetivos, nos dicen que volvamos a la base, me parece buena idea, si no fuera, porque no sabemos hacia dónde tirar, vamos a descender, no hay visibilidad en esta altitud, venga, pues vamos a descender un pelín, una fotografía, a ver si podemos tirar fotos, centrad el fuego, todos vosotros, calidad de la fotografía, 62, 64, bien, está subiendo la calidad de la fotografía, nos encontramos con una nube, eso no me gusta, aquí empieza a incrementarse la calidad de la fotografía, vamos a ver si llegamos al 60%, sí, la foto está borrosa, tenemos que regresar, es lo que tiene, que haya nubes y luego la velocidad y esas cosillas, si tú no tienes municiones, pues habrá que solucionarlo, venga, sacamos foto, foto de reconocimiento, sacada, 69 as, a esta pieza de artillería, ascendemos, ascendemos y nos vamos, navegación complicada a través de las nubes, sí, me lo imagino, un incendio en uno de los motores, es Lucadi, tira con la munición incendiaria, hambre, nos están sacudiendo muy, muy duramente, por todas partes, centrarse listo para usar, nos queda poca munición, nos dice 69 as, caza enemigo abatido, muy buena noticia, tú vas a necesitar munición también, en breve, vamos a intentar deshacernos de toda esta gente que nos está hostigando, venga, ahora sí, a por municiones, es Lucadi, crono 00, necesitas algún punto de ruta, bueno, espera, de momento lo que necesitamos es asignar estos objetivos a nuestros artilleros, bien, vamos a darnos un impulso, a ver si salimos de aquí, caza enemigo abatido, exactamente dónde nos encontramos, parece que llevamos buena trayectoria, eso parece, buena ráfaga Gerardo, pero ha quedado muy, muy dañado, vamos a utilizar la habilidad defensiva, mira recargado, encima empezamos a tener fresquito, descendemos un pelín, ahí estamos, ya estamos descendiendo, no hay problema, no hay problema, no hay problema con la temperatura, munición recogida, de vuelta a la estación, muy bien, centra el fuego, a ver si nos llevamos por delante a uno de estos cazas, buena ráfaga, se felicitan nuestros compañeros, ahí vemos caer uno de los aviones directamente al océano y otro que va para allá, vamos a utilizar la habilidad de refinado, parece que ya estamos en tierra británica, puede ser, sí, estamos ya entrando en las islas británicas, genial, qué buena noticia, oye, pues no ha ido tan mal la cosa, nos hemos cepillado también a Bruno Brennan, completamos la misión satisfactoriamente, ha sido a gusto, una auténtica maravilla, vamos para allá, están funcionando tres motores, de los cuatro que tenemos, este está fuera de servicio, pero no voy a repararlo, de momento Almanegra está muy a gusto, ahí sentado, sin coger frío, así que ahí se queda, ¿dónde está nuestra base aérea? Vamos a descender, muy cerquita, por lo que compruebo aquí en el mapa, la tenemos ya ya muy, muy cerca, ahí está, venga, nos ponemos en marcha, vamos a encarar la pista de aterrizaje, podemos incluso bajar el tren de aterrizaje, ahí estamos, está en perfecto estado, sí, está muy, muy bien, 22 minutos de combustible, yo creo que sin problema, muchachos, estamos a baja altitud, ahí vemos también ya la pista de aterrizaje, Londres por delante nos dice Jorge, vamos para allá, venga. Crono 00, estamos en tus manos, a ver qué consigues hacer, pues un aterrizaje brillante, muy bien hecho, muchachos, una misión estupenda. Resultado de la misión, cargamento en brujas, misión completada, Bruno Brenen, que pasa a la historia, derrotado, nos dan 5.000 libras, bonus de vuelta a la base, sin bonificación para ralentizar el tiempo, fotos opcionales, tal vez 5.000 libras también, es posible, ¿qué más se puede pedir? Pues esto, esto es lo que se puede pedir y que es lo más importante, que todos los tripulantes vuelvan a casa. Perfecto, Gerardo puede utilizar también munición incendiaria, continuamos, esto ya lo conocemos, de hecho lo hemos usado, salir del parte y habrá que seleccionar una nueva misión para nuestros tripulantes. Reconocimiento playero, venga. En preparación para la invasión aliada debes fotografiar las defensas enemigas, evita que te detecten los radares y ve por encima de las armas antiáreas, debemos mantener el elemento sorpresa, corta duración, medio riesgo, bueno, bueno, bueno. Vamos a ver qué tal sale la cosa, la recompensa, eso sí es bastante suculenta. Venga, comenzamos. Crono 00, ya sabes lo que te toca, dale a la llave de contacto y arrancamos. Más y maltitud en cuanto sea posible, Jorge nos ha, si no, además, un punto de ruta. Ahí, muy bien. Ajustando rumbo nos dice, nuestro piloto subimos tren de aterrizaje y nos vamos para allá rápidamente. Venga, misión nocturna con cierta nubosidad, a ver si conseguimos atravesar esta capa de nubes, genial. Londres por delante, podemos utilizar las estrellas para guiarnos. Alma negra, refina la mezcla de combustible. Y 69as, tú te vas a colocar aquí porque tu misión en esta ocasión va a ser hacer muchas fotografías, bueno, no sé si muchas o pocas, de momento tenemos tres objetivos. Mediatitud, ahí nos quedamos, puede estar bien. Exactamente dónde tenemos que ir, vale, pues no lo sabemos porque hay muchas nubes, no vemos un pimiento, nada, es que no vemos nada. Tierra del 10%, las estrellas tampoco se ven, cazas enemigos en el radar, eso sí, eso sí lo hemos visto, menos mal. Localizados, fijados y también fijado este punto de ruta. Vamos en esta ubicación, más o menos aquí debería estar el objetivo, navegación complicada a través de las nubes, ya, 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 me lo imagino. Objetivo de reconocimiento añadido en el mapa, vamos para allá. A ver si podemos tirar las fotos a medida de altitud, sería algo, pues la verdad es que bastante interesante. Foto con calidad del 75%, no me la juego, vamos sobre seguro. Por ahí se ve un puntito, espera, 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 antes de marcar ese puntito he gastado todas mis balas, nos dice Lukadi. Sacar fotografías, será posible con estas nubes, foto de reconocimiento sacada, muy buena noticia. ¿Dónde tenemos que ir? Exactamente por aquí, venga. Pues giramos. Vamos a utilizar la munición incendiaria. Y fijamos estos tres objetivos que vienen a darnos otra sorpresa, sacar foto recargado. Genial. Pero el objetivo está todavía un pelín lejos y nos están aquí enfocando como si fuésemos estrellas de cine. Centrad el fuego, centrad el fuego también por aquí. Objetivo. Pues muy, muy cerquita. Foto sacada. Vamos a intentar ascender un pelín, media altitud, nos vamos para acá. Y tú necesitabas municiones, venga. Va a por ellos. Automarcado para los objetivos que vienen por aquí. Tengo munición muy en camino, sacar foto, listo para usar. Perfecto. Nos tienen aquí bajo el foco. Vamos a intentar descender. Calidad de la fotografía, 86%. Bien, bien. Tranquilidad, tranquilidad. Aquí, mucha, mucha tranquilidad. Sacar fotografía. Se nos está quemando un motor. Foto sacada. Muy bien. Venga. Para aquí arriba. Extinguimos. O por lo menos lo intentamos el incendio. Vamos a ascender. ¡Wow! Lo que viene. Por aquí. Mucha, mucha, mucha gente. Centrarse listo para usar. No, ahora quiero que utilicéis la habilidad de defensa. Todos vosotros. Habilidad defensiva. Quitaza estos moscones de encima. Uy, uy, mira lo que viene aquí. Mira lo que viene aquí. Uy, quieto. En Lukadi no tienes municiones. Vas a ir a por más 69 As. Ven conmigo. Aquí, a la ametralladora ventral. ¡Ostras! Fijaos lo que nos acaba de soltar este. Pero bueno. ¿Pero esto qué es? Automarcado. Marcad a ese bicho. Y acabad con él. Cuanto antes. Buenas ráfagas 69 As. Gerardo tiene problemas de salud serios. Lukadi, ven conmigo. Coge este botiquín. Vas a intentar curar a tu compañero. En cuanto puedas. Alma negra. Utiliza la habilidad de refinado. A ver, vamos a intentar curarlo. ¡Caray! Ese avión nos ha soltado unos misiles. Pero guapos, guapos. Venga, vamos para allá. Ahí están curando a Gerardo. Muy bien, muchachos. El Lukadi, a tu puesto. Gerardo. Ahí estamos. ¿Cómo andamos de motores? Bueno, estamos más o menos bien. No nos vamos a quejar. Estamos ya, además, volviendo a la base. Descendemos. Y ha sido impresionante ver ese avión acercarse. Parecía incluso un avión a reacción. Venga, vamos a ir descendiendo. Base aérea a la vista. He puesto un nuevo marcador, nos dice Jorge. Bueno, automarcado listo para usar. No creo que lo necesitemos. Bajamos el tren de aterrizaje. Nos preparamos ya para tomar tierra. Tren de aterrizaje que está en buenas condiciones. Lo que no está tan en buenas condiciones, fijaos, es el compartimento de bombas. Se ve aquí todo el cargamento. Venga, vamos para allá, muchachos. Estamos a baja altitud. Sí, es de lo que se trata, porque queremos tomar tierra. Dos motores en buen estado. Otros dos en no tan buen estado. Pero hemos hecho cosas más complicadas. Vamos a ello. Fijaos cómo ha quedado el bombardero totalmente acribillado. Muy bien. Piloto, un aterrizaje brillante. Regresamos a la base. Todos sanos y salvos. Con un reconocimiento playero realizado. Bonus de vuelta a la base. Simunificación por ralentizar el tiempo. Venga, pues asunto arreglado. Continuamos. El estado de la tripulación. Todos de vuelta. Venga, nadie nos ofrece habilidades nuevas. Pero lo importante es que hemos completado la misión. Obtenemos fuselaje blindado de nivel 5. En el que vamos a invertir gustosamente. La verdad es que sí. Nos va a venir muy muy bien para misiones futuras. Salimos del parte y nosotros vamos a ir dejándolo por el momento. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. Hasta luego.